Siempre ha sido una relación de ganar-ganar, o sea, y aquí se trata, bueno, de algo obviamente que no persigue fines de lucro en ambos lados. Entonces, realmente la oportunidad que se nos dio de entrar ahí, de poder compartir un poquito los conocimientos y a la vez traernos también tu experiencia el día a día de la parte académica es muy importante. Realmente, pocas universidades, tenemos una relación amplia con muchas universidades aquí, las que quieras, públicas y privadas, desde hace mucho tiempo, la que se tiene 15 años, entonces ya tenemos camino andado. Sin embargo, única, me parece que es la única que ha permitido o que ha hecho esa extensión de manos hacia esa cuestión que yo insisto, es una cuestión de ganar-ganar. Es la única con la que hemos compartido esto. Lo que más me gratifica a mí o lo que más me da gusto, además de que voy a tener una relación de trabajo, es que podamos colaborar un poquito con esa persona, porque sale con una formación académica que es válida, pero sobre todo esa transición entre lo académico y lo real. Los libros tienen un inicio y un fin, la vida real, la vida afuera, los clientes no tienen un inicio y un fin y a veces cambian, son cambiantes. Entonces, lo que nos ha dado gusto es poder hacer esa transición entre una cosa, entre la parte académica y la parte real. Si me preguntas por los alumnos de Única, siempre es malo comparar, definitivamente, pero nuevamente la experiencia que tenemos con otras universidades, tanto locales como fuera de Monterrey. El alumno de Única tiene una particularidad, que tiene hambre, a diferencia de muchos otros alumnos. Y no lo digo con el aspecto peyorativo para las otras universidades, o algunos otros casos. Pero el alumno de Única me tocó tanto como catedrático experto y ahora como patrón, por así decirlo, tiene hambre, tiene ganas, tiene esa curiosidad de ver el mundo más allá. Gracias. 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 Gracias.